En el Salón de Usos Múltiples de la Escuela para la Innovación Educativa, se llevó a cabo la Jornada de Evaluación de Proyectos de Extensión y Proyectos de Voluntariado Universitario. Estos trabajos fueron presentados en el marco de la Convocatoria 2022, realizada por la UNCE, que contó con 43 proyectos de extensión y 10 proyectos de voluntariado. La evaluación estuvo a cargo de un equipo conformado por representantes de todas las unidades académicas, con la participación del rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, quienes abordaron dichos proyectos con el fin de materializar el compromiso de la comunidad universitaria con la sociedad. De esta manera, se revisaron propuestas que permitan aplicar todos los conocimientos y experiencias fruto del trabajo de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y graduados, en un intercambio permanente con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías dieron la bienvenida a sus ingresantes 2023. En un recorrido por las aulas, se compartieron mensajes de aliento y se resaltaron las oportunidades brindadas por nuestra universidad pública. Como parte de este acompañamiento, en el inicio de la vida universitaria, el decano de esta unidad académica, ingeniero Pedro Juvenal Basualdo, hizo hincapié en la internacionalización de la educación superior, como así también en otras potencialidades presentes en el perfil profesional de las carreras. Asimismo, agradeció especialmente el trabajo de las y los integrantes del Gabinete de Mediación Educativa y del Sistema de Tutoría de Pares como piezas claves en este proceso de ingreso universitario. Se dio inicio a las actividades del proyecto titulado Playas Limpias, una iniciativa declarada de interés institucional por la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE y organizada por la Comunidad de Recuperadores Santiago de Coresa. Hay gente que no sabe qué material se recicla y cuál sí, entonces para ellos todo es basura y capaz que vienen y lo tiran, lo dejan así nomás tirado por las orillas y bueno, pero nosotros como recuperadores, como cartoneros, todo ese material para nosotros son recursos y por esa misma razón nosotros venimos, nos sumamos a este proyecto y para poder juntar todo ese material y que no se pierda en los ríos. Nosotros al juntar este material, este material va a un centro reciclado que nosotros tenemos en el barrio Libertad 1940 detrás del complejo Lugus, todo ese material va preseleccionado aquí y allá tenemos otros compañeros que ellos ya clasifican cada material por su origen, botella por botella, cartón por cartón y después todo ese material se lleva a las grandes industrias en Buenos Aires para que vuelva a ser reutilizado todo ese material, por eso es muy importante volver a recuperar todo el material que la gente desecha, invitar a toda la comunidad santiagueña a que se sumen a esta actividad que es tan importante para el cuidado de nuestro medio ambiente. El próximo viernes 10 de marzo tendrá lugar en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero el Pre-Congreso Norte Argentino, que se realizará en el marco del primer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública, bajo el lema Una Salud para una Argentina con Equidad. Este encuentro estará organizado en forma conjunta por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero y la UNCE, con el objetivo de ahondar y posicionar a la salud pública como una cuestión relevante en la Agenda Social y Política Nacional, una oportunidad para llevar adelante el trabajo de fortalecimiento en la garantía de derechos hacia los sectores más vulnerables. Como una parte de esta actividad, el Programa de Gestión y Política Ambiental UNCE Verde tendrá a su cargo la coordinación del panel Las ODS relacionadas a Salud y Bienestar, se invita a participar a referentes en materia de salud y educación de las provincias del norte argentino, actores de política sociosanitaria y educativas y personal de salud pública y salud colectiva. La participación será libre y gratuita y requiere de una inscripción previa a realizarse vía web a través del formulario disponible en la página oficial de la UNCE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!